Sí, la verdad que sí, con todo el impacto social y económico de lo que implica justamente la tarjeta alimentar. 15.000 tarjetas, 15.042 tarjetas que se dan de alta en la provincia de San Juan, lo que genera un impacto importante para esa familia, pero también en la economía local, porque de manera mensual se inyectan a la provincia de San Juan 400 millones de pesos, que se les acredita, de acuerdo a la cantidad de hijos y a lo que corresponde a cada una de las familias, pura y exclusivamente para la compra de alimentos. Así que bueno, hoy estamos haciendo la entrega en este gran operativo que hemos montado para algunos departamentos del Gran San Juan, hoy estamos entregando capital, después es en el turno de Rivadavia, de Santa Lucía y también de Posito, el resto de los departamentos está haciendo la entrega de manera individual en cada uno de los municipios. ¿Cuánto tiempo van a tener la entrega para terminar todo el cupo? La idea y el objetivo es poder entregarlas durante toda esta semana, son los plazos que han establecido los municipios que desarrollan esta misma entrega y en simultáneo con nosotros, y también son los plazos que hemos establecido nosotros, habido cuenta que ya muy pronto se le va a acreditar a cada uno de los beneficiarios, es decir que necesitan de inmediato contar con este plástico, que en definitiva es una tarjeta de débito para la compra de alimentos. ¿Y el juego será a través de este plástico, no habrá el depósito que se venía? Claro, en líneas generales cuando ha habido demora en la entrega de tarjetas, y de hecho en este tiempo de pandemia se ha generado justamente esta situación, cuando hubo demora se le acreditó a cada uno de los beneficiarios, en su cuenta de la Asignación Universal por Hijo, el monto que le corresponde, de 6.000, de 9.000 o de 12.000 pesos, a partir de ahora quienes tengan el plástico ya directamente van a poder usarlo, como decía recién, como una especie de tarjeta de débito para la compra de alimentos. El operativo es bastante rápido, digo, ahora que ingresar las personas, la sanitización, ¿tomamos el tiempo más de 4 minutos? Sí, 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 la verdad que bastante rápido, esa es la idea, no aglomerar personas, en realidad estamos entregando, o la idea es entregar mil tarjetas de manera diaria, entonces bueno, el operativo es bastante ágil, con todo el protocolo que corresponde, con el distanciamiento, con mucho personal del Ministerio interactuando con cada beneficiario, con el objetivo de atenderlo lo antes posible y de manera inmediata. ¿De política no va a hablar de bola y tampoco, por supuesto? Sí, de 21 de septiembre, ¿se hace? Sí, por supuesto que sí, una semana previa de actividades. Sí, a ver, lo que vamos a trabajar es una semana previa de actividades, que tiene un tipo de hospital, con la música, con las acciones de los jóvenes, con las capacitaciones, y el espectáculo de la comunidad, con un ingreso previa a las acciones. Sí, alrededor de 4.000 personas, es el aforo que se ha estipulado para un evento de esta magnitud, al que podrán ingresar los jóvenes de la provincia de San Juan, que previamente se hayan acreditado. Estas acreditaciones se van a desarrollar casi en su totalidad, durante la semana previa, en el transcurso de las actividades, y a través de la interacción de cada uno de los jóvenes y la participación en estas actividades, se van a ir acreditando y con esta acreditación podrán ingresar el día 21 al autódromo. Solamente con esas acreditaciones, que vaya a la puerta. Exactamente, no es entrada libre, quienes no estén acreditados no van a poder ingresar. ¿Pero el tema de las acreditaciones es por algún grupo específico, algún protocolo específico, o cualquiera puede acreditarse? No, a ver, en línea general pretendemos que puedan acreditarse aquellos que participan en esta serie de actividades que hemos propuesto. Básicamente esa es la idea, con algún tipo de priorización también para aquellos jóvenes que estén vacunados. Entre otras actividades vamos a promocionar la vacunación entre los jóvenes, también una acción que me parece importante. Pero bueno, la pandemia implica muchas limitaciones y eso tiene que ver con la cantidad de asistentes que vamos a tener al espectáculo final. ¿El punto final en el Villicún solamente? En el Villicún va a ser el espectáculo final con la actuación de La Breche y obviamente también vamos a tener durante la semana y ese mismo día la actuación de numerosas bandas en la provincia de San Juan como hicimos el 21 de septiembre pasado. ¿Todo con streaming también? También con streaming y obviamente también con, bueno, estamos viendo la posibilidad también de poder difundirlo en algunos de los canales locales. La pregunta final, ¿ah, vaya ahí canta? No, ni canta ni va. De vuelta, organiza. Así que bueno, ahí vamos a estar seguramente acompañando.